Muy buenas tardes. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, su programa de desarrollo educativo de la Dirección de Extensión Universitaria, les doy la más cordial bienvenida al conversatorio Educación a Distancia en la Nueva Normalidad y su presencia en el Sistema Educativo Nacional. Esta actividad tiene el objetivo de fortalecer los vínculos del Sistema Educativo Nacional para generar metodologías acordes a las necesidades actuales del reto que presenta la educación a distancia en Costa Rica. Por ello, unimos esfuerzos con el Ministerio de Educación Pública y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE para generar análisis y debate alrededor del tema. Este abordaje no puede ocurrir sin la participación de padres y madres de familia, quienes son pieza fundamental en el actual contexto educativo en tiempos de pandemia y hoy están representadas y representados en este conversatorio. La unidad promotora de esta actividad es el programa de desarrollo educativo, el cual forma parte de la Dirección de Extensión Universitaria y se encarga de formular proyectos y habilitar espacios de capacitación para responder a las necesidades de formación de docentes, familia y público en general. Por lo anterior y para comenzar, el director de Extensión Universitaria de la UNED, el señor Javier Ureca Picado, dará un mensaje de apertura. Buenas tardes a todos y a todas de parte del equipo de trabajo de la Dirección de Extensión Universitaria de la Universidad Estatal a Distancia. Les damos la más cordial bienvenida y bienvenidos a este conversatorio. Queremos darle un saludo muy, muy especial a las personas panelistas que nos acompañarán. A la señora viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, doña Melania Brenes Monge, muchísimas gracias por acompañarnos. Al señor rector de nuestra Universidad Estatal a Distancia, don Rodrigo Arias Camacho, a quien le enviamos un muy cordial saludo. A la señora directora de la Secretaría de la Universidad Estatal a Distancia, muchas gracias por acompañarnos también. A don Vinicio Rojas Najera, representante de la Ande, a quien también le damos una cordial bienvenida. un saludo muy especial a doña Iliana Picado Chinchilla, quien es ama de casa y es representante de miles de padres y de madres en este conversatorio quisiéramos darle un agradecimiento muy especial al equipo del programa de desarrollo educativo un agradecimiento a las compañeras a doña Carla Salguero también quien ha coordinado también esta actividad y bueno pues un saludo en general a todas las personas que nos siguen ahorita en vivo y a quienes nos van a acompañar a través de las diferentes plataformas tanto de Onda UNED, del MEP como del ANDE brevemente pues compartirles que todos y todas estamos en una época altamente compleja sin embargo nos une que somos en general profesores, profesoras somos maestros, maestras bueno pues que nos ha tocado vivir en una época de bastante incertidumbre y nos toca dilucidar bueno ahora cómo educar en tiempos donde la incertidumbre todavía es más acelerada siempre ha existido la incertidumbre desde que incluso se pensaba si salíamos o no de las cavernas bueno ahorita estamos pareciera en una caverna compartida y hay muchos retos, muchas incertidumbres y creo que nos corresponde pensar cuáles son los escenarios las posibles rutas ante estas ante estas incertidumbres pero también tener buenas preguntas que es la fase previa para encontrar las mejores rutas y bueno hay muchas preguntas que nos podríamos plantear cómo deberían ser los procesos educativos en estos contextos donde la virtualidad y los procesos de digitalización son estratégicos donde necesitamos altas capacidades de autorregulación del aprendizaje donde tenemos también con un contexto con alta diferenciación en cuanto al acceso en cuanto a la velocidad de apropiación del conocimiento de las herramientas cómo deberían ajustarse las alianzas público-público-público-privadas en fin son muchas muchas inquietudes que yo creo que este evento que está muy bien diseñado muy bien organizado muy bien intencionado nos va a abrir un conjunto de alternativas donde podamos visualizar algunas oportunidades la pregunta será ante estas oportunidades en cuáles estamos preparados o preparadas para aprovecharlas quisiéramos reiterar el reconocimiento el agradecimiento al equipo organizador a los señores y señoras panelistas y mostramos toda nuestra anuencia nuestro interés a la señora viceministra al ANDE y a todos los docentes a la escuela de educación de la UNED toda nuestra anuencia para profundizar nuestros vínculos nuestras alianzas recientemente se tuvo también un webinar donde nos llamó muchísimo la atención como más de 3200 educadores se incorporaron sobre esta herramienta de evaluación llamada de IMEP y en fin hay muchas otras alternativas y retos para seguirnos vinculando así que nos ponemos en la mayor disposición agradeciéndoles de nuevo el espacio y deseándoles éxitos en este conversatorio buenas tardes gracias señor Javier Ureña aprovechamos el espacio para instar a quienes nos siguen desde casa a hacer sus consultas y comentarios en esta red social de la UNED seguidamente cedo la palabra a la señora Carla Salguero Moya investigadora y es el enlace entre la UNED y el Ministerio de Educación Pública ella se va a encargar de moderar la discusión con las personas panelistas adelante doña Carla muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través del Facebook Live de la Universidad Estatal a Distancia del Ministerio de Educación Pública del ANDE y a los señores y señoras panelistas que nos acompañan el día de hoy y que con su presencia con su opinión con sus diferentes puntos de vista nos ayudan a todos a tener una visión sobre el que hacer y el devenir que estamos enfrentando en medio de esta emergencia nacional y mundial que nos ha convocado la pandemia por el COVID-19 en el conversatorio que organiza el programa de desarrollo educativo de la dirección de extensión universitaria el equipo organizador se planteó una serie de preguntas para conversar y ese es el espíritu de este espacio conversar para encontrar posibles puntos de encuentro y construir una agenda colectiva que nos permita establecer hojas de ruta en el que la universidad estatal a distancia en colaboración permanente con las diferentes instancias podamos definir algunas acciones que nos permita trabajar en equipo y aportar a nuestro país inicialmente la metodología que vamos a implementar va a ser vamos a trabajar en cuatro temáticas y vamos a utilizar para esto una serie de preguntas el orden de cada una de estas rondas las voy a ir dando yo vamos a iniciar con la señora viceministra con el posteriormente el señor rector luego la madre de los estudiantes la madre de familia invitada el señor representante de este del ande y la directora de educación nuevamente reiterarles a todos los participantes el agradecimiento y un bienvenido para participar en este evento para dar inicio con el conversatorio me voy a permitir arrancar con la temática de infraestructura y bueno es que es justamente uno de los temas que nos confrontó más como país dentro de todo lo que ha significado esta pandemia porque muchos hogares costarricenses debieron revisar y poner especial atención a las instalaciones de internet el acceso a la a las este recursos digitales y ves por esta razón que este las iniciativas que se han estado desarrollando en el país para ofrecer estructura han tenido que unir esfuerzos para poder ofrecer a la sociedad costarricense soluciones frente a este tema queríamos arrancar con la señora viceministra doña doña Melania Brenes y consultarle cuáles han sido esos principales hallazgos esos retos que en materia de infraestructura tecnológica acceso a las tecnologías ha enfrentado el ministerio de educación pública qué acciones realizaron para poder procurar el acceso de los estudiantes teniendo claro que en el camino de este proceso se identificaron más de 250 mil estudiantes que no tenían ningún tipo de acceso a internet doña Melania les cedo la palabra para que nos converte tenemos dos minutos 30 para cada una de las respuestas muchas gracias sí bueno en primera instancia muy buenas tardes muchas gracias a la universidad estatal a distancia por la invitación por el espacio por tomarnos en consideración y sobre todo por el trabajo articulado que hemos hecho desde marzo del año 2020 y hasta hoy en el tema de la atención de servicio educativo y todo lo que hemos generado en conjunto con respecto al tema de infraestructura que nos encontramos bueno nos encontramos un primer ya es muy importante al inicio de la pandemia y es que no conocíamos con exactitud y con detalle las condiciones de conectividad de las personas estudiantes por su hogar es decir recordemos que el Ministerio de Educación Pública siempre ha trabajado y ha tenido información relativa a los centros educativos pero no era nuestra expertiz específicamente saber las condiciones de conectividad y por eso tuvimos que trabajar en la tipificación de cuatro escenarios de intervención educativa que nos permitieran caracterizar y después desarrollar una serie de procesos de investigación muy rigurosa que se desarrollaron en dos épocas del año para identificar de manera específica qué estudiantes se encontraban en qué escenario educativo a partir de la información que recolectó la dirección del centro educativo y el apoyo de sus personas docentes eso fue una primera movida muy importante que además era imposible trabajar o hacer alguna intervención específica sin el proceso de apoyo que nos permitiera determinar las cantidades de estudiantes que teníamos en cada escenario hoy por hoy sabemos que tenemos en una condición de si se quiere limitaciones de conectividad y acceso a internet de más de 350 mil estudiantes es un grupo bastante amplio de la población recordemos que nuestra matrícula supera el millón 100 mil estudiantes entre colegios públicos privados e incluso no por ser de colegios privados tienen conectividad sin embargo también hemos visto un comportamiento en las investigaciones que hemos hecho de mayor incremento de acceso a conectividad en los hogares por parte de las familias y esto también es un hallazgo importante este año es decir las familias han visto eso como una necesidad o una condición para el acompañamiento y ha incrementado que aunque ese cambio o incremento no ha sido abrupto sí hemos visto evolucionar es decir ha aumentado más que disminuido esto nos permite que pues hoy por hoy más del 50% de los estudiantes acceden a las plataformas y están en contacto con sus estudiantes pero en su mayoría lo que predomina es sobre todo el contacto por internet móvil vía whatsapp entonces básicamente eso en esta primera parte muchas gracias doña melania don rodrigo siendo la universidad estatal a distancia una de las universidades con mayor trayectoria tanto en el país como en la región centroamericana en educación a distancia este qué retos le enfrentó a la universidad el momento de la pandemia la situación de la infraestructura y qué acciones fueron las primeras que ustedes realizaron para este solucionar y qué recomendaciones le haría el sistema educativo para este que los estudiantes tengan y los docentes tengan acceso a la a la modalidad muchas gracias doña Carla un saludo a doña melania a doña linda a don vinicio y a doña iliana a extensión y propiamente al programa de desarrollo educativo esta oportunidad de compartir con ustedes y con todas las personas que observen el conversatorio diferentes ideas en torno a este tema tema que es crucial no sólo para el sistema educativo sino para la sociedad y que debe abordarse desde todas las diferentes perspectivas una de ellas es el acceso a la tecnología el acceso a la conectividad el tener o tener o no tener internet en estos momentos condiciona el poder hacer disfrute de derechos humanos fundamentales tanto de trabajo como de educación no tener conectividad entonces es quedar excluido del derecho a la educación hoy en día porque la educación a distancia mostró ser la única alternativa que existe en el mundo para responder a una situación como la que hemos enfrentado en el 2020 no ha habido otra solamente educación a distancia ahora bien cuál es el problema no sólo de nuestro país sino de los países en general que el acceso a internet no era el que creíamos por lo menos en Costa Rica muchísimo menos el que necesitamos porque hay grandes sectores del país que no tienen conectividad e incluso donde hay pues no es de la calidad querida que hemos tenido que hacer en la UNED al hacer un paso rápido a que todos nuestros cursos estén sustentados en la virtualidad tratar de ayudarle de diferentes maneras a nuestras poblaciones estudiantiles más excluidas más vulnerables particularmente nosotros tomamos la decisión de dedicar una cantidad de recursos para cubrir el costo de la conectividad a las poblaciones que no podían conectarse de otra manera en un estudio que se hizo por parte del área de vida estudiantil con apoyo de las diferentes sedes de la UNED en todo el territorio nacional para que entonces pudieran cubrir el costo de la conectividad a pesar de que sabemos que no en todos los casos es la mejor no es de la calidad que se requiere pero por lo menos fue un paliativo para que pudieran continuar adelante con sus diferentes actividades académicas lo mismo que facilitar nuestras sedes pero en algún momento de la pandemia es imposible movilizarse entonces eso fue una limitación adicional de nuestra parte han sido muchas múltiples variadas las acciones para que las personas estudiantes pudieran seguir adelante con sus estudios en este año tan complicado para todos Muchísimas gracias don Rodrigo efectivamente el reto ha sido para todas las instituciones sin embargo la UNED con sus características pudo enfrentarlo con una familiaridad diferente Doña Ileana la invitación que se le externó a usted en este conversatorio no fue antojadiza realmente fue precisamente porque es importante escuchar y conocer los diferentes miles cientos de padres de familia que estamos enfrentando lo que es el reto de un educativo del hogar en su caso particular ¿cómo enfrentaron en su casa esta situación? ¿estaban preparados con la infraestructura tecnológica? ¿tenían la conectividad a internet el equipo suficiente para que sus tres hijos y usted y todos los miembros de su hogar enfrentaran este momento? Bueno, buenas tardes les agradezco enormemente les doy un agradecimiento enorme a todos por haberme permitido participar y ser en este momento la voz de muchos padres de familia ¿verdad? aunque todos sabemos que en los hogares todo es diferente cada uno tiene su situación diferente pero en la mía personalmente sí soy madre de tres hijos la situación se complicó enormemente en el momento que decidieron hacerlo darlo por virtualidad ¿verdad? porque en un inicio se inició por medio de whatsapp se seguía mucho el docente tenía mucho seguimiento por medio de whatsapp que era una de las facilidades en mi hogar pues contamos hasta el momento durante el año con solo una computadora no estábamos preparados para iniciar con este proceso tuvimos que hacer inversión de una impresora para que mis hijos pudieran estar haciendo trabajitos y aliarnos a los teléfonos a los teléfonos móviles cada uno tuvimos que comprar un celular para mi hijo mayor y ir pasando celular a cada uno de los demás hermanos ¿verdad? para que cada uno tuviera su teléfono y que a las horas de que cada uno tuviera que conectarse no chocara con las clases del otro dividirse adecuar mi caso para que fuera una escuela en diferentes aulas tenía en la mesa prácticamente tenía los tres niveles décimo quinto y tercero dividirme yo entre los tres para poder evacuar dudas pero sinceramente no estábamos preparados para esta situación nos tocó armarnos pues de ahí de paciencia porque con ellos porque por rato se desesperaba la situación no era muy fácil ¿verdad? y había que comprender hasta el momento tener paciencia poder adecuar ir mi esposo y yo acomodando todas las situaciones para poder comprar lo que fuera necesario en el momento para ir sacando las tareas adelante sin embargo sé que hay muchos hogares que no cumplen con estos implementos que gracias a Dios nosotros sí pudimos cubrir muchas gracias doña Eliana por su participación ahora nos corresponde conversar con don Vinicio como representante de uno de los gremios que más conglomeran a las personas educadoras de este país y bueno no dudo que usted debe tener un panorama bastante amplio sobre las realidades y los desafíos que están enfrentando los docentes las personas docentes ante las limitaciones de acceso a internet ante las limitaciones de equipamiento tecnológico y particularmente ante también limitaciones en el uso y manejo y aprovechamiento de estas herramientas que es que ha sido lo que los ha ocupado Alante ante este reto y que acciones se han realizado para apoyar a la comunidad docente don Vinicio bueno muy buenas tardes muchas gracias a la UNED por esta invitación y un saludo también a los demás invitados debo decir que en primer lugar me gustó mucho la intervención de doña Liliana porque ella evidencia que el infraestructura no se limita a una simple conexión a internet es decir si fuera sencillamente que le tenemos que dar internet a bajo costo gratuito a todos los estudiantes y ya con eso resolviéramos por completo el problema de la virtualidad pues sería genial sería maravilloso pero no es así es decir infraestructura pasa por una conexión a internet ojalá de buena calidad pasa por tener los equipos los aparatos tecnológicos computadores todo lo que haga falta para los diferentes miembros de la familia que estén sea o estudiando o en modalidad de teletrabajo porque también nos encontramos con por ejemplo una familia donde únicamente hay una computadora pero la mamá realiza teletrabajo de 8 a 4.30 entonces a qué hora puede conectarse el estudiante hasta que su madre finaliza con su jornada laboral y también tenemos el aspecto de los muebles de los espacios de la casa de que no puedes estar sentado por ejemplo en el piso de la cocina porque probablemente vas a terminar con problemas de espalda y no es una posición adecuada para aprender para concentrarse estamos con el asunto de la olla externa es decir hay una gran cantidad de elementos que hay que tomar en cuenta en este asunto de la infraestructura y que como decías no se limita únicamente a los padres y madres de familia porque así situaciones como la que pasó en Liliana en su hogar la pasaron miles de educadores también en sus hogares no estaban no estaban preparados o sea no todos los docentes tenían por ejemplo una perfecta conexión a internet sino que quizás tenían algo básico porque era lo que se requería para sus necesidades inmediatas familiares tuvieron que salir corriendo a buscar una mejor conexión a pagar más a buscar el equipo y bueno por parte del sindicato lo que nosotros hemos intentado hacer porque es bastante complicado esto está encima ha sido como brindar capacitaciones brindar apoyos en ese sentido de por lo menos enseñar a la gente que es lo básico que necesita claramente abogamos ante las diferentes autoridades del gobierno para que por lo menos lo más elemental que tiene que ser la conexión a internet que podríamos facilitarlo a través del ICE así como algún apoyo con los equipos tecnológicos pueda facilitarse lo antes posible pues a los estudiantes de más escasos recursos entendiendo que esto podría alargarse al próximo año no sabemos hasta qué punto pero claramente sí la infraestructura es todo un reto todo un desafío porque tenemos que verla en su complejidad inclusive ir más allá de la asesoría informática yo creo que debería la UNED en este caso porque los veo muy preocupados por el asunto de ayudarnos a toda la sociedad en este problema es UNED ayúdenos también con especialistas en salud ocupacional tenemos que aprender a vivir en la virtualidad de manera saludable también que nuestro espacio de trabajo sea también un espacio que no vaya a afectar nuestra salud porque pareciera que ya está teniendo también impactos esa mala infraestructura sobre condiciones de salud mental y salud física muchas gracias don Vinicio sí precisamente en esa línea la participación de la directora de la escuela de ciencias de la educación ha sido precisamente para conocer desde la expertise que ya tienen en mediación pedagógica en educación cuáles serían esos grandes retos para que las instituciones educativas logren una migración o enfrenten una migración sin tantas tantas limitaciones sin tantas dificultades no solamente en el acceso en la infraestructura sino también en las herramientas que deben conocer para enfrentar precisamente una educación mediada y que además utiliza la virtualidad para llegar a los estudiantes muchas gracias doña linda adelante buenas tardes al igual que mis antecesores un saludo cordial a la señora viceministra doña melania al señor rector don rodrigo a doña carla que nos está siguiendo hoy en este momento de facilitadora en este proceso al señor vinicio y a doña iliana en primera instancia creo que el principal reto que tenemos ahora como país y que tiene que ver de cierta forma con esta brecha digital que incluso afecta a las poblaciones más vulnerables entendemos en las casas y lo que decía doña iliana la realidad y que afortunadamente ella pudo resolver no solo conectividad aquí pero si en esa casa hubiera una persona en situación de discapacidad tendría la persona que tendría menos acceso a ese equipo y hay estudios de las diferentes organizaciones que señalan que las mujeres y en general las poblaciones vulnerables son las que más se ven afectadas por esta brecha que a la vez van a afectar la brecha social ya existente entonces el primer punto y el primer reto que tenemos es diferenciar qué es educación a distancia de qué es educación a remoto porque la mayoría de instituciones tratando de dar una respuesta a lo que han hecho es una educación remota qué significa eso cogieron todas las prácticas que se hacían o la gran mayoría de prácticas que se hacían a nivel virtual y lo pasaron a un medio digital sencillamente o llanamente y eso realmente va en contra de lo que es la educación a distancia porque la misma tiene una serie de valores y responde a un modelo pedagógico y por qué digo esto porque ahora el principal reto es priorizar qué es lo que vamos a llevar a la educación a distancia y de qué forma esto tiene un sentido muy importante donde yo escucho a colegas educadores y educadoras que dicen que están agobiados que la educación a distancia es 24-7 y escucho maestros los de mis hijos de mi hija realmente eso nos lleva a la reflexión de que no estamos haciendo las cosas bien la educación a distancia no es sinónimo 24-7 eso es lo que refleja es una educación remota tratando de acomodar un zapato 35 en un pie 40 entonces realmente es rey buscar cuáles son esos valores de la educación a distancia cuáles son esos principios cuál es ese modelo pedagógico porque la educación a distancia es sinónimo de autorregulación no es sinónimo ni de lejanía ni de estar en un proceso de dependencia total de los sistemas entonces creo que ese es el primer reto a nivel de lo que es conectividad deberíamos pensar en redes en tener centros que faciliten y en alianzas estratégicas que permitan promover que realmente tengan acceso y evitar que esta brecha lleve a más inequidad sobre todo con las poblaciones vulnerables gracias muchas gracias doña Linda precisamente en este segundo bloque de preguntas íbamos a incorporar estamos por incorporar temas sobre las metodologías y estrategias que se han implementado en el sistema educativo en general y que toca mucho sobre las visiones las concepciones las interpretaciones que se hace sobre la educación a distancia es en ese sentido que inicio nuevamente con usted en las preguntas ¿cómo ha valorado usted el esfuerzo que se ha dado en el sistema educativo nacional para implementar estas metodologías y estrategias a partir de esa precisamente preocupación que manifiesta de esa gran brecha que se está que surge precisamente por interpretar que la educación a distancia es una educación remota o que los valores y principios de la educación a distancia se puede sustituir por una telepresencia o una magistralidad remota ¿verdad? ¿qué recomendaciones haría usted al sistema educativo precisamente para incorporar algunos de esos principios que son propios de la educación a distancia? Bueno lo primero es que realmente el esfuerzo país ha sido maravilloso y se hizo lo mejor que se podía con lo que se tenía y reconozco al Ministerio de Educación Pública la estrategia de empezar primero capacitando a los docentes porque no podemos dar lo que no tenemos entonces realmente ese primer paso marcó un hito ahora en este sentido volvemos a cuál es ese valor que es lo principal de la educación a distancia el estudiantado esa población estudiantil y realmente diferentes autores señalan que la evolución natural por llamarlo de alguna forma que tenía la educación a distancia era hacia la virtualidad y veníamos trabajando en ella de forma avanzada y la pandemia nos obligó a hacerlo acelerado ¿qué debemos retomar ahora? la población estudiantil a través de la mediación la educación a distancia permite llegar a las necesidades del estudiantado entonces lo primero que deberíamos conocer es esas necesidades de ese estudiantado por eso la necesidad de priorización a nivel de objetivos y contenidos una vez que tenemos eso vamos a hacer todos los procesos mediáticos no se trata de estar ahí todo el tiempo se trata de llegar ahí y de dar apoyos emancipadores qué insumo puede dar esa videotutoría o ese acompañamiento presencial para que ese estudiante pueda trabajar de forma autónoma y no necesariamente repetitiva porque muchas veces creemos que es repetir y repetir y no, no no se trata de hacer 20 ejercicios de lo mismo sino que tenga la capacidad de resolver esos problemas y eso se logra a través de los materiales los materiales en educación a distancia tienen una identidad propia y hablan por sí mismos y facilitan ese puente y esa cognición como cuando leemos un libro o vemos una película que nos marca y nos deja un aprendizaje así deben ser todos los materiales que se utilizan a nivel de educación a distancia el trabajo colaborativo definitivamente llegó el momento de sentar un hito también en lo que es la forma de trabajar no es que nos dividimos el trabajo aprovechar entre los pares esa oportunidad de trabajo cooperativo y sobre todo la capacitación a las familias hace un rato destaque el apoyo maravilloso que se hizo una capacitación docente y que se puede seguir mejorando pero le devolvimos a la familia algo que por muchos años la habíamos sacado del sistema educativo y ahora le estamos dando esa responsabilidad entonces paralelo a ese primer proceso de capacitación educadores y educadoras ahora vamos con familia qué herramientas podemos darles a ellos para que puedan ser un punto de enlace entre ese proceso de aprendizaje de sus hijos y la escuela colegio o universidad muchas gracias muchas gracias doña marta y continuando en este bloque de consultas sobre metodologías en estrategia y estrategias implementadas por el ministerio de educación pública le consulto a don vinicio como representante del ande cuáles cuáles soluciones cuáles propuestas de trabajo colaborativo se ha planteado el ande para trabajar conjuntamente con el ministerio de educación y ahora con las puertas abiertas con la universidad estatal a distancia y otras universidades bueno a ver nosotros esperamos de parte del ministerio de educación pública de la uned del tec también hemos tenido alguna colaboración de la ucr con algunos especialistas pero ha sido más a nivel de capacitación porque esto es un proceso de diálogo de tratar de buscar estrategias estrategias que claramente no caen en un escenario fácil estamos ante un escenario bastante diverso y bastante complejo ¿por qué? porque la virtualidad o la educación a distancia no funciona igual cuando usted trabaja con adolescentes a cuando trabajas con niños o niñas de preescolar que no saben leer que no saben escribir todavía y que claramente van a depender muchísimo más del padre y madre de familia que no siempre va a poder estar apoyando al estudiante porque tiene que trabajar porque hay diferentes situaciones puede ser que el padre o madre de familia tampoco sepa leer eso también es una de las barreras uno de los obstáculos que hay que aprender a lidiar en esta como dicen normalidad tenemos que tratar con estudiantes que únicamente tienen como decía ahora acceso quizás a la computadora cuando el padre madre de familia finalizó su jornada laboral o inclusive que lo hace a través de un teléfono celular que solamente está disponible en horas de la noche por ejemplo porque el papá se lo llevó todo el día al trabajo así que los escenarios son bastante complejos no hay como una receta única que usted diga ok perfecto esta forma de educar vamos a implementarla en preescolar esta en primaria y esta en secundaria o sea usted a partir de cada nivel educativo puede emanar una serie de recomendaciones generales a partir de la discusión del intercambio entre pares y así lo han hecho varios docentes especialmente hablando entre ellos mismos básicamente se comparten ideas estrategias les dicen ok mira yo por ejemplo les hago videos le dice un docente del valle central a otro pero el de la zona rural dice bueno pero es que a mí no me serviría mucho hacerles videos porque resulta que en su zona es 80-20 o sea 80 si tiene acceso a medios tecnológicos y 20 no mientras que en mi zona es al revés solamente 20% tiene acceso mientras que el 80% no entonces yo tengo que buscar estrategias que vayan orientadas más a una educación como podría decirlo que no involucre necesariamente que no dependa de los aparatos tecnológicos porque se entiende que esas herramientas no están disponibles entonces yo creo que sí el apoyo más que todo que nos podemos dar en estos momentos y que nos hemos ido dando a lo largo del año ha sido dialogar dialogar y dialogar para tratar de entender entre todos cómo hacer pero sin establecer una receta única sino que cada quien tome lo que mejor le funcione para su contexto muchísimas gracias don Vinicio así es cada uno como dicen por ahí mata sus pulgas de la forma que más le hace se le hace favorable sin embargo la realidad es que muchos padres de familia muchas madres han tenido que convertirse en docentes en asesores en colegas en orientadores y en esa línea doña Iliana cuál ha sido su experiencia en las estrategias y metodologías que ha tenido que aprender e implementar que en su caso con un estudiante en secundaria dos estudiantes en primaria ha tenido que ir incorporando a partir de lo que sus docentes le han facilitado o también otros padres o madres de familia que les han compartido cuál ha sido la experiencia convirtiéndose usted en madre docente psicóloga orientadora en el hogar y cuáles cuáles estrategias les han funcionado bueno este si en un inicio de la pandemia o la primera parte perdón del proceso educativo que se dio a distancia fue un caos porque mis hijos bueno eran tres diferentes niveles y todas las materias ellos les daban las especiales y las cuatro básicas más inglés ¿verdad? entonces tenía que dividir la semana porque las GTA las enviaban en la mañana perdón lunes y yo tenía que enviarlas viernes ya resueltas bueno ellos ¿verdad? pero indudablemente eso le corresponde a uno como padre ellos no lo hacen uno como papá era el que tenía que enviar las evidencias y sí fue bastante difícil al principio sin embargo creo que lo que a mí me funcionó fue que fraccioné digamos fraccioné las materias de mis hijos las dividí por días entonces unos días veíamos unas materias otros días veíamos otras y así sucesivamente íbamos sacando en el caso de los míos recibían clases los de primaria recibían clases solamente una vez a la semana una hora 45 minutos era lo que más o menos se conectaban con su docente como para evacuar dudas o si la docente quería explicar algo sin embargo el del colegio pues sí él sí se conectaba todas las semanas de lunes a viernes tenía con su diferente cantidad de profesores la clase entonces pues de ahí adecuamos mi sala mi mesa para que en las mañanas estuviera el del colegio y en las tardes yo dedicarme a los de primaria ¿verdad? a dividirme en ellos sin embargo hubieron días en los que tenía que estar con los tres al mismo tiempo entonces si como que una estrategia fija pues no no tuvimos ni creo que se pueda hacer teniendo digamos en casa tantos chicos con grados diferentes ¿verdad? pero tratamos de hacer en la medida de lo posible lo manejé dividiendo fraccionando haciéndolo despacio tampoco saturarlos a ellos ni tampoco estresarme yo para estresarlos a ellos porque también todo esto ha traído un grado de estrés muy grande entonces ahí fui manejándolo así fraccionadamente fue la mejor manera que yo encontré para poder llevar a cabo las las GTA con ellos muchas muchas gracias doña Eliana por compartir su experiencia efectivamente no hay una sola estrategia hay muchas verdad como lo mencionaba hace un rato también don Vinicio y bueno este ha sido un aprendizaje también para todos y todas don Rodrigo desde el inicio de esta pandemia la universidad estatal a distancia levantó la mano y ofreció su cooperación al al ministerio de educación pública hasta el día de hoy y de manera incondicional cuáles son los apoyos que se han ofrecido al ministerio de educación pública para enfrentar la pandemia desde este la experiencia y el conocimiento que a lo largo de 43 años la UNED ha acumulado muchas gracias don Rodrigo don Rodrigo no le escuchamos está en mute sí perdón yo creo que es de las frases más comunes hoy en día sí adelanto Rodrigo gracias les decía bueno muchas gracias Carla les decía que debemos de tomar en cuenta que la educación a distancia no es sencillo llevarla adelante requiere toda una estructura una organización una lógica requiere conocer ciertos fundamentos para que se alcancen los objetivos que se esperan dentro del sistema educativo no es sólo contar con una plataforma o una un equipamiento determinado sino que son múltiples los elementos para que pueda llevarse adelante de la mejor manera posible de hecho en tiempos modernos podríamos remontarnos a 40 50 años atrás cuando surgen las primeras universidades especializadas en educación a distancia dentro de ellos la UNED en Costa Rica ha habido todo un proceso de evolución de maduración de esta modalidad educativa y que ha evolucionado a lo largo de las décadas para incorporar todas las herramientas disponibles con el propósito de permitir el aprendizaje de las distintas poblaciones estudiantiles con todas sus diferencias y diversidades y que puedan hacer uso del conocimiento que la universidad por diferentes medios les quiere hacer llegar pero que pasa en una situación como la que se presentó en el año 2020 para que otras instituciones educativas puedan prepararse en todos esos elementos entonces tiene que actuarse de emergencia y ahí es donde algunas entidades internacionales hablan de una educación a distancia de emergencia precisamente en la cual sin embargo pues uno no puede esperar lograr todos y los mayores y los mejores resultados sino que tiene que enfocarse en suplir algunas necesidades elementales y hacia ahí nos hemos enfocado nosotros desde la UNED desde el principio ofreciéndole ayuda al Ministerio de Educación Pública en aquellos puntos que considerábamos que eran cruciales ¿cuáles? por un lado el de la capacitación del personal docente obviamente es demasiado la gente que tiene el Ministerio de Educación Pública y no se puede aspirar a todos y tenemos que buscar una estrategia de multiplicación poco a poco también de el mejor aprovechamiento de las facilidades que las plataformas de aprendizaje nos permiten con el fin de que puedan aprovecharse las facilidades de cada una de estas plataformas de la mejor manera posible buscando materiales educativos también haciendo esa preselección o esa búsqueda de materiales que puedan servir de respaldo a diferentes niveles educativos del Ministerio de Educación Pública ahí resalto entre otros pues los materiales que el Colegio Nacional de Educación a Distancia tenía preparados porque estaban completamente ajustados veámoslo de esta manera a los programas del Ministerio de Educación y de esa forma pues pusimos desde el principio a disposición del Ministerio la posibilidad de que la UNED acompañara algunos de estos procesos que son elementales para buscar al menos los resultados mínimos necesarios para que no tuviera que clausurarse el curso lectivo ahí la educación a distancia fue la respuesta en nuestro país y en todo el mundo muchas gracias don Rodrigo efectivamente me consta que entre usted doña Giselle y doña Melania ha habido una comunicación permanente y una colaboración interinstitucional para aportar desde lo que nosotros podemos y sabemos y desde lo que las necesidades que el sistema educativo enfrenta así es que ha habido un interés claro por ofrecer ese acompañamiento y ese apoyo precisamente doña Melania en esta este nuevo escenario nos llevó a revisar a enfrentar nuevas estrategias que no estaban previstas desde una una educación presencial y que hoy este ya es parte del discurso de algunos de los docentes e inclusive autoridades del Ministerio de Educación Pública que como es el caso de doña Giselle que en algunas ocasiones habla de educación a distancia que utilizan herramientas desde la tecnología para apoyar los procesos que metodologías que lecciones aprendidas han tenido ustedes a lo largo de este año y que que hojas de ruta han estado pensando para el 2021 con esto no solamente este cierro este bloque para que para darle la palabra porque en esa misma línea continuamos en el siguiente bloque con usted para trabajar un poquitito hacia la perspectiva que tiene el 2021 en estos nuevos retos para el curso lectivo próximo muchas gracias doña Melania y bueno muchísimas gracias yo creo que los participantes anteriores han dado señales importantísimas de algunos aspectos que han sido característicos de este periodo en primera instancia el tema de la emergencia de cómo se deciden las cosas de una manera muy rápida sujeta a los conocimientos que tenemos yo creo que eso es un elemento de fondo actuar de emergencia tiene ventajas si es que lo podemos hacer rápido que buscamos estrategias versátiles y pensar fuera de la caja pero también tiene desventajas verdad y es el hecho de que probablemente con todas las estrategias que planeemos no les podemos llegar a todos por igual sin embargo me complace mucho escuchar en el discurso porque lo decía doña Eliana la GTA la GTA son un instrumento que son las guías de trabajo autónomo que son el instrumento diseñado para hacer el vínculo entre el diseño metodológico que el docente desarrolla para gestionar ambientes de aprendizaje y lo que se hace en la casa ese instrumento llevó muchísimo pensamiento porque lo queríamos que estuviera alineado o sujeto a un proceso de aprendizaje que tuviera la posibilidad de ser el estudiante revisar lo que sabía sobre algún tema practicar aplicar llegar a conclusiones auto evaluar y pensarlo para todas y cada una de las asignaturas y en todos y cada uno de los escenarios no fue fácil sin embargo creo que es una estrategia además que ha sido reconocida a nivel internacional donde la hemos llevado porque creemos que hay experiencias en otros países que han sido bastante más libres de ese proceso y eso es un elemento de fondo que creo que fue una reacción y que hay que mejorarlo y que probablemente es perfectible totalmente pero que ha sido uno de los estandartes o de los elementos más importantes para poder llevar el aprendizaje al hogar y hacerlo de una manera natural aunque haya sido un reto como doña Eliana bien nos lo está contando en términos del proceso de aprendizaje yo quisiera decirle más bien a doña Eliana que esa fase de caos la tuvo ella en su casa pero la tuvimos todos también también los jerarcas también nosotros verdad como usted puede ver mi oficina la mayoría de las veces en mi casa mi sala donde está el árbol de navidad también tuvimos que readecuar los espacios de trabajo y creo que todos hemos reaccionado de una manera de una manera siempre en compañía y reconociendo las necesidades yo sí quisiera comentarles que el trabajo que la UNED nos desarrolló nos apoyó a desarrollar al principio de la pandemia fue muy vital para desarrollar una trayectoria formativa masiva que hoy por hoy podemos decir tuvo participación de más de 50 mil docentes y eso fue sentarnos con ustedes Carla Rodrigo lo recordará sentarnos preguntarles cuánto ancho de banda necesitamos qué tipo de servidores necesitamos cómo diseñamos eso eso fue un apoyo técnico elemental de mucha discusión que fue con apoyo de la universidad estatal a distancia que era de la consideración que teníamos en ese momento la única universidad pública que tenía la experiencia de apoyar masivamente a distancia a una cantidad de estudiantes y tener los procesos de la calidad que se requieren para este periodo entonces ahí desarrollamos metodología los docentes no estaban habituados a los MOOCs o a los cursos autogestionados que eso es una verdad que la UNED si tenía una larga trayectoria de y reconocer sus alcances verdad porque no es lo mismo un curso mediado que un webinario que un curso virtual masivo verdad reconocer sus alcances y y podéis diseñarlo nosotros con el apoyo todos los programas que hemos desarrollado también para el programa para los programas de televisión verdad con el apoyo de los materiales que también han puesto a disposición del ministerio de educación creo que ha sido una lección aprendida pero definitivamente lo decía don Vinicio no hay una sola receta los docentes han sido las experiencias son vastas altísimas las familias también tienen una experiencia muy amplia ya hoy por hoy han reconocido su rol y lo importante y la diferencia que hace en el proceso de aprendizaje frente a estudiantes que no lo han tenido ni lo tienen tradicionalmente definitivamente este año 2020 lo que hará la diferencia y ha hecho la diferencia en el proceso de aprendizaje de las personas estudiantes es el apoyo familiar con el que han con el que no han con con el que no en este periodo muchas gracias doña Belania y en esta misma línea precisamente de los retos hacia el 2021 el ministerio de educación pública ha aprobado diferentes experiencias una de ellas es la televisión precisamente por las limitaciones que la infraestructura de telecomunicaciones ha mostrado y la televisión se ha convertido en una solución en una alternativa y esto ha acercado también a padres padres madres y a los estudiantes a tener también una escuela desde la televisión tal vez nos puede comentar un poquito sobre esa experiencia que están viviendo Sí bueno esto ha sido toda una aventura la televisión Costa Rica no es un país que tradicionalmente por lo menos no el ministerio de educación pública tuviera digamos una vasta experiencia en un proceso de televisivo de verdad educativo televisivo como el que hubiéramos querido como países como Perú o como México que si tienen una trayectoria o ustedes mismos como universidad que tienen una larga trayectoria también en ese sentido Costa Rica y el ministerio de educación pública particularmente no pero entonces nosotros con la experiencia que teníamos ya con ustedes desde la producción del programa televisivo Juguemos que es un programa más lúdico para los más pequeños queríamos desarrollar unos programas televisivos que apoyaran a los estudiantes en sus hogares inclusive hasta diciembre verdad que finaliza el curso lectivo para que haya una opción siempre educativa ahí presente y lo que hicimos que creo que ha sido la clave en esta producción es seleccionar unos perfiles docentes excepcionales creo que lo que ha hecho la diferencia en estos programas no es tanto los recursos que hemos buscado sino que seleccionamos unos perfiles docentes que se han dejado capacitar que han mejorado sus capacidades comunicativas que se han capacitado en temas de comunicación inclusive de arte que han visualizado la posibilidad de interactuar verdad cuando yo los veo ellos que ellos se imaginan que tienen un estudiante respondiendo no más allá de la pantalla verdad veo sus esfuerzos he visto su curva de aprendizaje y creo que eso ha sido muy importante es una experiencia riquísima para nosotros y esperamos poder generar estrategias similares en los años 2021 y 2022 para apoyar los procesos educativos y la complementariedad de los programas sobre todo porque ahora nos queda un trabajo que es generar los procesos que permitan solventar las limitaciones que se hayan generado sobre algunas poblaciones este año y entonces pues todas las estrategias estarán estarán a disposición de las comunidades educativas en la medida que podamos mantenerlas con el apoyo como ustedes saben de la empresa privada pero también de muchas entidades públicas que nos ayudan en ese en ese proceso pero sí creo que el reconocimiento a las personas docentes que son y serán siempre lo que hace la diferencia en el éxito de las estrategias educativas muchas gracias doña Melania continuando en esta línea don Rodrigo y a partir de la experiencia que la UNED ha tenido en la producción audiovisual en la experiencia con la generación de documentales de diferentes productos audiovisuales ¿qué recomendaciones qué aportes podría la UNED hacer y cómo incorporar también la educación a distancia de ese tipo de recursos y por supuesto los recursos educativos que nosotros hemos estado desarrollando en la UNED desde hace muchísimos años recordaba ahora que doña Melania conversaba que fue el principio de la pandemia creo que en la primera o segunda semana tuvimos una reunión y la respuesta más inmediata fue precisamente con Onda UNED quienes hoy están ayudándole retransmitir este conversatorio para producir una serie de programas dirigidos a algunos a docentes y otros a estudiantes ya fue la respuesta casi que inmediata de acuerdo con las posibilidades luego viene el programa como el que doña Melania mencionaba también elaborado con audiovisuales que requería un poco más de planificación y de elaboración y creo que uno y otro nos pueden servir como experiencia como lección aprendida positivamente en el sentido de que tenemos que buscar no una sino múltiples formas de aprovechar los medios disponibles todos los medios porque todos nos permiten acercarnos a las poblaciones y también adecuarnos a las posibilidades de aprendizaje de unas y otras poblaciones no solamente porque tengan o no tengan acceso a la conectividad sino porque aprenden mejor de otra manera creo que este año 2020 debe claramente darnos una señal de que la educación cambió en relación con la que conocíamos a lo largo de la historia pero no cambió para el 2020 sino que tiene que incorporar muchos de esos elementos de cambio para mejorar de aquí en adelante y cómo hacerlo pues aprovechando todas las posibilidades de comunicación de transmisión de los mensajes educativos a las poblaciones tanto en televisión también en radio también por medio de redes sociales también por medio de la internet y una multiplicidad una mezcla adecuada de todas estas posibilidades pero todos todos los casos requieren una gran planificación y preparación de recursos educativos materiales educativos obviamente adaptados para que las personas estudiantes puedan aprovecharlos de la mejor forma y también entonces aquí requerimos que los docentes estén preparados no sólo para producir no solamente para desarrollar esas capacidades que doña Melania decía cómo se han venido transformando para hacer uso de los espacios televisivos sino en los diferentes formatos que existan ser las personas preparadas para producir los materiales para mediarlos adecuadamente para difundir el mensaje que quiere enviar a los estudiantes para complementarlo con otros materiales adicionales que estén disponibles y luego la otra parte la de los estudiantes también superen el uso de internet para redes sociales y lo aprovechen para el aprendizaje que ya no nos quedemos en el celular para participar en todas las redes y todas las diferentes aplicaciones que tenemos sino como una herramienta que nos ayude a potenciar las posibilidades de aprendizaje y también un factor complementario importantísimo es el rol de las familias como se ha mencionado en este conversatorio creo que este año 2020 debe de darnos como lección para el futuro que la educación cambió que cambia para mejorar y mejora si sabemos hacer un uso adecuado e intensivo de todo lo que podríamos poner bajo el nombre de educación a distancia muchas gracias don Rodrigo así es el cambio no solamente es para el efecto de la emergencia o para el 2020 sino viene un 2021 pero también años posteriores en que la educación cambió radicalmente y la participación también el papel activo como usted lo decía de todos los actores de la comunidad educativa nacional de toda la comunidad nacional en general nos obliga a tener una participación a tener una mayor responsabilidad en esta línea quería también preguntarle a doña Iliana cómo fue la participación y cómo ha sido el papel precisamente de cada uno de los miembros de su hogar cómo le ha significado a sus hijos ser estudiantes en esta modalidad han logrado enfrentar con éxito el proceso educativo se sienten parte de este proceso usted ha asumido un rol de docente pero también ellos han tenido que asumir nuevos roles como estudiantes activos donde se responsabilizan de este proceso han buscado nuevos recursos han utilizado las herramientas que la tecnología nos facilitan para buscar precisamente esos nuevos contenidos ese nuevo interés por aprender doña Iliana tiene la palabra sí pues este toda esta situación pues nos nos tiene pues siento que a la mayoría de padres en busca de de capacitarnos nosotros también no en mi caso pues yo sí trato de capacitarme constantemente me gusta mucho saber las herramientas que mis hijos tienen que utilizar entonces las estudio también las analizo para para trabajar con ellos yo también estudio entonces las herramientas que yo sé y que conozco los pongo a ellos también a que ellos se familiaricen un poquito con más tecnología que no sean no estén cerrados a la al cambio verdad porque en un inicio sí fue muy difícil el que ellos se adaptaran a tener que pues que que guiarse con lo que yo les decía con lo que la docente enviaba con las el tiempo que tenían a la docente que era muy poco verdad en relación a tenerla de lunes a viernes todos los días verdad en su horario normal a verla solo una hora o 45 minutos este entonces uno sí tiene que asumir el papel aunque no quiera pues tiene que asumir el papel de docente y de mamá entonces también es un poco complicado porque a veces no le ven a uno como como docente ni tampoco cuando usted está en el papel de docente no la ven como mamá entonces también tiene uno ahí que jugar con eso pues cada uno en su momento asumió su responsabilidad en un inicio yo estaba muy encima de ellos ya puedo decirte que como a mitad de año despuesito cuando ya empezaron el segundo periodo ya ellos tenían una conciencia y una responsabilidad y un una rutina de las tareas y los trabajos que ellos tenían que hacer entonces fue un poco más sencillo ya esta última parte ya ellos venían un poco como más adaptados al cambio verdad y al uso de todas las tecnologías y de todo lo que tenían que utilizar y me implemento mucho el juego con ellos aquí trato de que jueguen de que a través del juego ellos empiecen a relacionar la materia verdad para que no se haga tan pesado y tan difícil donde tengo que estar compartiendo todo el día todo el tiempo con contenidos diferentes entonces la de tercero está repasando mientras que el de quinto le contesta y en eso estamos en jueguitos verdad para que para que la situación no fuera tan pesada verdad pero si si buscamos bastantes estrategias cada uno buscó su su ya al final del curso puedo decirte que ya ellos estaban cada uno orientado más o menos en lo que en lo que les correspondía y ya pues tal vez nosotros no sé adelantándonos pero con una mentalidad de que muy probable el otro año iniciemos así entonces todo sigue igual aquí hay que calmar ánimos y tener paciencia y esperar así hemos hemos ido manejando la situación muchas gracias doña Eliana así es estamos en una nueva normalidad en una nueva en una nueva realidad en un nuevo escenario mundial nacional y en esa línea Don Vinicio precisamente como todos somos parte de la solución también todos tenemos grandes responsabilidades para salir adelante y en el en el ANDE han valorado los recursos educativos que se para el ejercicio docente qué propuestas tienen para apoyar a los docentes en estas nuevas realidades que efectivamente como usted lo decía hace un rato todo esto a todos nos sacó de nuestra zona pero evidentemente necesitamos identificar cómo vamos a sumar a la solución y enfrentar este nuevo reto qué recursos qué opciones tienen o han pensado para sumar a la solución bueno acá pensando pensando a futuro si me escuchan ¿verdad? sí señor perfecto aquí pensando a futuro en lo que viene en el próximo año y los años siguientes creemos que lo más importante es continuar discutiendo y continuar intercambiando ideas opiniones estrategias capacitación porque y quisiera dividir esto en tres aspectos el número uno que para nosotros lo primordial lo más importante siempre ha sido y va a ser la educación presencial porque creemos especialmente por el nivel al que nosotros vamos dirigidos que es preescolar primaria secundaria es una etapa donde niños y jóvenes necesitan esa interacción esa socialización ese intercambio entre pares porque es también parte de su proceso educativo y la figura del docente también contribuye bastante pues a ese aprendizaje que a veces necesita un poco más de orientación no puede ser a veces tan distante como lo es una computadora o un celular eso en primer lugar en segundo lugar nosotros llegaríamos al punto también de mediar en ese diálogo de cuando regresar a la presencialidad porque nos preocupa mucho que hay ciertas voces especialmente en el espectro político en la asamblea legislativa se escuchan mucho que ya están clamando por un retorno a las aulas sin que existan todavía las condiciones de salud epidemiológicas como para que eso sea posible es decir sacrificar salud por otra cosa lo cual con lo cual nosotros estaríamos completamente en contra porque creemos que sí o sea la presencialidad es muy importante es muy valiosa pero a su debido tiempo no podemos arriesgar la salud tanto de docentes como de estudiantes y padres y madres de familia en un retorno apresurado porque tampoco es la idea y en tercer lugar y aquí quisiera retomar las palabras que que dijo quizás por ahí de marzo abril la investigadora Isabel Román ella muy acertadamente dijo es que en Costa Rica el problema es que la informática la computación siempre ha sido una materia particular nunca un eje transversal entonces por eso fue que a todos nos tomó tanto docentes como estudiantes por sorpresa este este cambio lo sentimos muy fuerte y lo sentimos muy radical porque no estábamos acostumbrados a una educación que involucrara las herramientas tecnológicas dentro de su concepción yo creo que a partir de este año esto va a cambiar para siempre es decir ahora cuando ojalá tengamos un retorno seguro a las aulas podemos comenzar a dialogar a negociar a pensar en nuevas formas en nuevas estrategias que sean mixtas es decir que combinen la presencialidad pero que dejemos de desaprovechar ese interés esa facilidad que tienen las nuevas generaciones con la tecnología que entonces podamos empezar a involucrar la tecnología como un eje transversal de todo el proceso de enseñanza desde preescolar ojalá y entonces esto o sea lo que fue una tragedia lo que fue un escenario no deseado aprovechar sus oportunidades para el futuro yo creo que como sindicato nosotros podemos ayudar a participar de ese diálogo de llevar ahí el punto de vista docente de facilitar toda esa información que han venido generando los docentes de diferentes niveles en torno a lo que ha significado la virtualidad y lograr entonces algún modelo híbrido virtualidad presencialidad que nos permita ajustarnos a un proceso educativo correcto que en el que todos estudiantes docentes padres de familia podamos tener la mejor calidad de vida y la mejor calidad de enseñanza muchas gracias don Vinicio excelente recomendación vamos nota de esa apertura para ese diálogo para esa agenda común que estaba usted planteando doña Linda precisamente en esa línea como directora de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia estos nuevos panoramas estos nuevos escenarios me imagino que nos replantean la formación docente y las nuevas herramientas que los docentes van a requerir que recomendaciones que han pensado que este que planteamientos haría usted como como recomendación para para los docentes para el Ministerio de Educación Pública y realmente pues para la familia en general para conocer cómo poder enfrentar esta esta nueva normalidad muchísimas gracias bueno no en primera instancia escuchaba a don Rodrigo y a doña Melania y definitivamente pues bien como universidad teníamos una experiencia amplia que nos facilitó el proceso y quizás por eso fuimos a la universidad que no para un día pero tampoco fue fácil porque realmente todo cambio genera esta necesidad de transformación y reinvención que requirió de muchas horas de trabajo y en segunda instancia la virtualidad que ya venía dando pasos acelerados se empoderó en el 2020 y creo que de eso no hay retorno ahora cuál es el reto que tenemos hacerlo con calidad en esa línea creo que a nivel de Ministerio de Educación Pública lo primero que deberíamos pensar y a nivel país es cuál es el modelo pedagógico que necesitamos a nivel país para dar una educación a distancia de calidad realmente no alejándonos de esa educación remota que en muchos contextos tuvimos que utilizar sino cuáles cuáles de esos valores para tener un modelo pedagógico propio del país en torno a la educación a distancia utilizándose ya sea un modelo virtual y learning no importa el medio cuál pero si el modelo que nos oriente hacia dónde y cómo vamos en segundo lugar definitivamente hay que retomar como universidad esa deuda que tenemos sobre todo como universidad estatal de devolver al país lo que el país ha invertido a nosotros como retos de escuela de educación formadora de formadores y en un momento muy atípico en que todas las carreras que se están ofertando están en rediseño y tenemos un marco de cualificaciones definitivamente coincido con lo que señala Vinicio las herramientas digitales vinieron para ser desarrolladas y de hecho se dio una situación muy interesante los estudiantes en práctica que tuvieron que darlo muchas veces apoyaron al mismo docente de aula porque al ser ellos sujetos de una formación a distancia estaban más preparados para poder dar esa educación a distancia a través de prácticas supervisadas entonces en esos dos panoramas de esa deuda que tenemos en formación con nuestros estudiantes en todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías como un eje transversal de la formación en educación y no solo eso sino también de una serie de habilidades blandas que deberíamos dar todas las universidades a todos los docentes para que tengan esa capacidad de reinventarse no solo en momentos como el de la pandemia actualmente sino que constantemente realmente no hay recetas y lo que dice Melania es retomar de acuerdo al contexto lo que tenemos y hacer lo mejor posible con ello definitivamente el tema de materiales materiales existen mucho adaptarlos a un modelo a distancia y ver cuáles cumplen con esas características el seguimiento y dar apoyos emancipadores tanto a las familias como a los propios estudiantes y maestros y como universidad y como escuela de educación desde ya estamos elaborando una serie de cursos autogestionables para recibir a la población que egresa este año que viene con algunas en su proceso de aprendizaje creo que eso tampoco lo podemos olvidar en el 2021 no solo hacia dónde vamos sino cómo vamos a cerrar esa brecha con esta generación que viene además de un proceso de huelgas y demás que limitó su proceso de aprendizaje muchas gracias gracias doña Linda y vamos a pasar ahora a la cuarta ronda pero vamos a hacer un pequeño cambio en la participación en este caso vamos a empezar a hablar un poquito sobre el papel que la UNED puede tener en el 2021 y vamos a proceder a invitar a cada uno de los participantes externos a la UNED a ofrecernos sus comentarios y para dar inicio lo que quería era contextualizar en 43 años de creación de la UNED con un modelo pedagógico pensado precisamente para que la educación a distancia sea la herramienta de aprendizaje de los estudiantes como eh don Vinicio desde el desde el ANDE cree usted que podemos construir una hoja de ruta que agenda conjunta podemos hacer está el ANDE en la anuencia de construir y sentarnos en una mesa de trabajo con la UNED con los diferentes sectores para construir esta agenda que que recomendaciones a partir de las lecciones aprendidas que nos dejó este 2021 le agradezco sus palabras don Vinicio claro bueno gracias a la UNED de verdad por ese ofrecimiento porque claro que es sumamente necesario valioso a ver en primer lugar yo creo que si deberíamos ir pensando en un proceso de diálogo entre el cuerpo docente que lo puede facilitar el ANDE esos contactos con la UNED especialmente que que bonito sería comenzar por algo por lo más elemental es decir una un conversatorio por ejemplo donde le hablemos al docente bueno cuál es exactamente la diferencia entre una educación a distancia una educación virtual y una educación remota yo estoy seguro que todos tendrán alguna noción pero cuando ya usted le combina los tres elementos y le empiezas a dar matices más teóricos técnicos bueno y pues quizás algunos se queden perdidos ¿verdad? porque no es tan fácil hacer esa distinción cosa que quizás para un docente de la UNED cuando usted le dice haga educación remota a distancia o virtual tiene clarísimos los conceptos y sabe exactamente lo que debe aplicar entonces sería buenísimo paso uno comenzar con ese intercambio básico que entendemos por educación a distancia remota y virtual paso número dos y bueno y que obviamente los docentes de la UNED nos ayuden a clarificar muy bien esos tres conceptos ¿verdad? la base conceptual desde la cual arrancamos luego una parte más práctica una parte práctica donde sea más bien el docente de primaria preescolar secundaria que no está tan habituado a este tipo de enseñanza a distancia el que le comentar a los especialistas de la UNED cuál ha sido su experiencia entonces por ejemplo la docente preescolar pueda llegar y decirle mira yo tengo que tratar con estudiantes de escasos recursos que obviamente no saben leer y escribir que solamente tienen acceso a un celular y le digan bueno y usted ¿qué haría? y le digo bueno le digan yo lo que he hecho es esto ahora la docente le puede explicar al especialista yo lo que he hecho es esto y el especialista bueno conociendo ese punto de vista le puede dar algunas recomendaciones adicionales y pueda nutrir también alimentar a esa docente ese intercambio creo que es de experiencias y y de asesoramiento es fundamental posteriormente ojalá que exista un documento en tercer lugar un documento de sistematización ¿verdad? de cuál fue ese intercambio cuáles fueron esas experiencias y por último ya finalizar con un proceso de diálogo más amplio ¿verdad? para llegar a ciertas conclusiones a ciertas recomendaciones que conjuntamente se le puedan llevar por ejemplo al Ministerio de Educación Pública para implementarlo como política como política educativa que permita pues mejorar este proceso pero yo siento que sí yo siento que especialmente si nos focalizamos en el diálogo y en el intercambio de ideas que son cosas muy generales pero muy ricas si nos centramos en esos dos conceptos y lo llevamos a la práctica lo hacemos dialogamos conversamos UNED ANDE UNED Docentes yo creo que vamos a lograr muy buenos resultados muchas gracias don Vinicio y estoy segura que mis compañeras de desarrollo educativo y de la dirección de extensión en general y la UNED estaremos tomando nota de estas recomendaciones para de verdad construir estas agendas que el país las necesita doña Iliana gracias doña Iliana ante este nuevos escenarios usted qué recomendaciones haría qué pediría a las autoridades tanto del Ministerio de Educación Pública como el ANDE y de la UNED para hacer eso identificar esos cambios esas mejoras esas recomendaciones que usted tiene le agradezco sus palabras gracias bueno este este proceso ha sido un proceso pues muy abrupto verdad pues hemos tenido que adaptarnos todos queramos o no queramos al proceso verdad al sistema a la forma en la que tanto el MEP este como los docentes en particular han implementado durante todo este año como madre podría este tal vez este recomendar en el caso de mis hijos el acercamiento con el docente no fue muy muy constante por decirte una cosa yo siento que como madre los 45 minutos que la docente podía conectarse con ellos me inclino a los de primaria este no era suficiente no era suficiente el recargo de trabajo hacia los padres fue extremo verdad fue un trabajo muy grande en mi caso yo lo pude llevar pero yo sé que hay muchos padres que trabajan yo estudio de noche entonces yo durante todo el día estoy con ellos y en las noches me dedico a mí pero hay muchos papás que están en esto como ustedes comentaban anteriormente haciendo teletrabajo donde trabajan mamá y papá donde el chiquillo tiene que estar o solo en un lugar de la casa haciendo sus trabajos o solo esperándose a que los papás se desocupen y tal vez la parte del docente no estuvo muy presente en todo el proceso como 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 tal vez si se ha hecho en la en la educación privada verdad que la presencia si ha estado un poquito más más viva por decirte así en cuestiones de materia si como lo comentaban ustedes anteriormente los contenidos me parece que para este otro año deberían retomar los contenidos que pues que tuvieron que valorar este este año que no se lograron verdad o que lo lograron a medias los estudiantes viene el rezago de lo de la huelga también entonces o sea son muchos factores que hacen que el proceso educativo no venga como con esa normalidad que siempre se ha tenido entonces me parece a mí que si deberían de hacerse contenidos como clave no sé si ya lo han hecho pero si como sacar tal vez un poco de contenido o de materia que esté ahí que realmente no venga a fortalecer lo que los aprendizajes que ellos necesitan para años siguientes verdad más que han tenido tanto rezago con tanta eventualidad que hemos tenido desde hace dos tres años anteriores verdad pero básicamente tal vez un poco de acercamiento más del docente es una recomendación que yo como madre haría porque tal vez no todas tienen la experiencia de tener el conocimiento o la habilidad como lo comentaban también de lectura de escritura muchas cosas verdad entonces tal vez un poquito más acercamiento del docente para los de primaria con el del colegio pues no tengo ese problema pero en primaria sí un poquito estuvo alejado el contacto con el docente muchas gracias doña Eliana tomamos también nota de sus recomendaciones y ahora doña Melania queríamos hacerle también la consulta sobre cuáles sería la hoja de ruta conjunta con la universidad estatal a distancia ante los temas que aquí se han mencionado y que hacen un llamado a pensar en este 2021 verdad le agradezco sus palabras y bueno yo creo que la universidad estatal a distancia tiene un gran potencial de fijar ojalá de ruta no solamente para el ministerio de educación pública también para la educación privada yo creo que tiene una amplia experiencia en como decía muy bien en mi inicio tipificar y correctamente temas de educación a distancia educación remota educación virtual por la experiencia yo creo que uno de los elementos que nosotros como hoja de ruta tenemos que seguir trabajando en conjunto en primera instancia tiene que ver con la calidad de la formación inicial que es un tema que desde luego se trabaja con doña Linda que hay una alta preocupación de la UNED por avanzar en poner a punto y a línea de acuerdo a los nuevos perfiles del siglo XXI la formación de los docentes en el uso de tecnología en el aprovechamiento de las diferentes en el enfoque pedagógico por habilidades para desarrollar habilidades para la vida en alinear los programas sobre los nuevos aprendizajes de las neurociencias y la contribución de las ciencias cognoscitivas al desarrollo del proceso de aprendizaje en todas las asignaturas y todas las áreas curriculares que se estudian en la universidad estatal a distancia y también obviamente trabajar en todo un replante de cómo conseguir el proceso de evaluación de los aprendizajes al servicio del proceso educativo genuinamente yo creo que en eso pues la unidad ha estado siempre muy preocupada además por certificar y acreditar sus carreras a nivel del sistema de acreditación y creo que eso es un trabajo que tenemos que seguir haciendo sobre todo para contar con los profesionales de primera entrada de mucha calidad en la formación perdón en el acceso al Ministerio de Educación Pública el otro elemento importantísimo tiene que ver también con lo que doña Linda también diseñaba que involucra el apoyo a los perfiles de estudiantes que ingresan este año a la universidad por lo cual se está haciendo un trabajo muy importante desde las universidades públicas y algunas también privadas que están muy preocupados por generar un plan de acción para el año 2021 que permita apoyar a las personas estudiantes que ingresan a las carreras de primer ingreso y nosotros también hemos hecho tal vez esto para información de doña Eliana hemos compartido las rutas de los aprendizajes que no se han abordado para que las universidades puedan apoyar a las personas estudiantes en esos contenidos objetivos habilidades que no tuvimos la oportunidad de desarrollar este año 2021 y creo que la UNED tiene también su plan de trabajo que está desarrollando en el marco de las estrategias que ya como universidad tienen desde los diferentes programas a nivel de las carreras de educación y también de todas las carreras de la universidad porque recordemos que la UNED tiene que apoyar perfiles de estudiantes que entran a agronomía que entran a ciencias de la computación es decir ahí la escuela de educación va a tener probablemente una agenda probablemente amplísima en todos y cada uno de los temas relativos al ingreso a carreras no estamos hablando de nivelación estamos hablando del apoyo a los perfiles de ingreso que los estudiantes tienen en este periodo estamos hablando de fortalecimiento de sus habilidades para aprender a lo largo de la vida y bueno yo creo que eso es algo que venimos trabajando y desde luego que una tercera gran dimensión tiene que ver con el apoyo técnico educativo que siempre nos han brindado y nuevas experiencias de producción audiovisual de producción de materiales de intercambios académicos en el marco de todas y cada una de las áreas que la UNED maneja de manera amplia entonces bueno yo creo que realmente la agenda de trabajo y doña Linda sabe yo siempre le pongo un montón de encargos probablemente más de los que verdad ellos tienen como tiempo como tiempo disponible para apoyarnos pero pero creo que podemos hacer un extraordinario trabajo y creo que la medida que ustedes sigan velando por la mejora de la formación inicial de sus profesionales en educación él me puede decir que cuenta con una agenda activa y bien alineada por parte del trabajo que se hace con la universidad muchas gracias doña Melania y brevemente para cerrar con este bloque este don Rodrigo como como ve usted estos retos y esta agenda que colaboraciones y que compromisos podemos o que apoyos podemos ofrecer igualmente para doña Melania perdón para doña Linda este pudieras hacer un un una breve comentario primero don Rodrigo y después doña Linda bien muchas gracias realmente como había mencionado antes debemos de partir de una realidad que es que esta nueva normalidad incorpora elementos intensivamente de lo que hemos llamado reconocido hasta ahora como propios de la educación a distancia que van a impregnar todos los sistemas educativos no solo en Costa Rica sino en todo el planeta y a todos los niveles tanto público como privado eso es algo que tenemos que tener claridad 2020 cambió la educación y la educación a distancia no fue solo la respuesta durante la pandemia es respuesta para siempre de aquí en adelante para mejorar los resultados de los sistemas educativos esto creo que algo que quedaríamos mal si lo negamos sino que más bien lo que debemos de hacer es verificarlo con solo con todas las experiencias y lecciones que se han dado en el año 2020 y donde algunas instituciones como la UNED en nuestro caso en nuestro país pues ya tenían un recorrido de más de cuatro décadas con muy buenos resultados atendiendo a segunda población universitaria más grande del país con presencia en todo el territorio nacional con una cantidad de carreras con una gran cantidad de carreras acreditadas en una serie de procesos orientados a mejorar todo lo que hacemos ¿qué debe entonces de abordarse ahora? pues aprovechar todas esas fortalezas institucionales a favor del sistema educativo nacional ahora en pandemia colaboramos no solo con el MEP en lo que estuvo a nuestro alcance sino también con otras universidades y con otras universidades incluso a nivel internacional todo ello creo que debemos de buscar mecanismos más institucionales para mantenerlo a partir del año 2021 con el propósito de que los sistemas educativos que el sistema educativo costarricense logre aspirar a que se cumplan los grandes pilares que dice la UNESCO que tienen que identificar los sistemas educativos del presente cuando la UNESCO nos dice en el desarrollo del cuarto objetivo de los de desarrollo que es vinculado con educación que ocupamos sistemas educativos inclusivos equitativos de calidad y que permitan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida uno se pregunta o uno se responde que la única forma de hacerlo es mediante diferentes modalidades o aplicaciones de lo que conocemos como educación a distancia para darle acceso a todas las personas dentro del país para igualar las condiciones de aprendizaje para las personas también en los distintos territorios para mejorar elementos de calidad que van más allá de una clase presencial que debe complementarse con estos otros elementos que la educación a distancia vino realizando y que luego permite la actualización permanente desde ese punto de vista para cumplir con los grandes objetivos de la agenda 2030 creo que es el momento de profundizar una relación con el Ministerio de Educación Pública para tener programas permanentes dentro de una agenda de cooperación tal vez más allá de la que ya se tiene con CONARES y no específica de la UNED en materia de capacitación al cuerpo docente de actualización profesional quienes ya están graduados evidentemente también de abrir oportunidades de especializarse para cuerpos estratégicos del Ministerio de Educación Pública en elementos propios de la educación a distancia ahora pensaba por ejemplo en las maestrías de educación a distancia o de tecnología educativa que creo sería muy pertinente para el país que cuerpos del Ministerio de Educación Pública que tienen que ver con la definición de políticas educativas que cumplan funciones estratégicas puedan llevar estas y otros programas de la universidad porque en tanto usted está vinculado con un aprendizaje a distancia también comprende interioriza mejor todas esas todos esos factores y ve todas las potencialidades de esta modalidad educativa para ayudar a mejorar el sistema educativo del futuro tenemos que ver que por más que este fue el 2020 el que nos puso ante esta emergencia tampoco es que los resultados antes de la pandemia fueran sobresalientes y fueran los que nos dejaban satisfechos a todos en los diferentes elementos de los sistemas educativos en general igual que con la sociedad misma tenemos una oportunidad de reconstrucción y de reconstrucción en este caso las herramientas los desarrollos y la formación que es requerida en educación a distancia para alimentar esos otros procesos de mejora de todo nuestro sistema educativo obviamente se puede contar siempre con el compromiso con el respaldo de la UNED las universidades públicas tenemos un compromiso permanente con la sociedad no necesitamos que nos llamen cuando se presenta cualquier situación de una vez vamos con diferentes iniciativas y creo que ahora el año 2021 y en adelante requiere más de esas iniciativas y de parte de la UNED habrá muchas y estarán las puertas totalmente abiertas muchas gracias don Rodrigo así es las universidades han estado siempre las universidades públicas perdón han estado presentes siempre ante cualquier acontecimiento que la sociedad costarricidencia lo exija y la región inclusive doña Linda nos puede hacer sus comentarios muchas gracias no retomando lo que decía Melania estamos para servirles y esto es un aprendizaje en doble vía creo que eso es muy importante si bien la visión y la misión de la UNED siempre ha sido la democratización de la educación superior creo que ahora se nos pone el reto de tener un acompañamiento más cercano a donde nos necesiten con el mismo fin a doña Melania no tiene nada que agradecer porque somos de las mismas y para nosotros es riquísimo el aprendizaje que tenemos también de estos procesos cuando trabajamos con el Ministerio de Educación Pública y hemos encontrado un ministerio abierto a aprender y también somos la universidad que aprende así que creo que es un momento que debemos aprovechar esta coyuntura creo que para el 2020 viene evaluar el trabajo que hemos hecho para ver qué tenemos que mejorar para seguir creciendo en educación a distancia con calidad y dar seguimiento a los procesos que van surgiendo como nuevos creo que es una reinvención creo que sacudió y transformó la educación a nivel mundial y creo que es para bien creo que las ofertas híbridas que abra el compañero Vinicio tendrán que darse en un proceso de transición pero también ya conocimos lo que por muchos años fue subestimada la educación a distancia y fuimos la cenicienta de las universidades y la educación creo que este año valoró las mieles y los beneficios de ser un estudiante a distancia y de cómo aprendemos y sobre todo aprendemos a eso a reinventarnos muchísimas gracias y estamos para servirles muchas gracias doña Linda este para cerrar la parte del conversatorio tenemos una fase de comentarios y preguntas del público de las personas que nos están siguiendo a través del Facebook de la UNED del Facebook del Ministerio de Educación Pública y del ANDE y hay una serie de discusiones de comentarios que no podría leerlos en este momento sin embargo es importante ponerles atención de compartirlo de entrar y leerlos porque así como hay situaciones en las que se sienten acompañados y apoyados en este proceso también existen los comentarios que hay crítica directa a cómo hemos actuado en general entonces es importante darle seguimiento las compañeras del equipo vamos a identificar preguntas y posiblemente y se las hacemos llegar a cada uno pero para este momento lo que voy a proceder es leer dos comentarios y hacer una pregunta y les agradecería a cada uno tomar un minuto para hacer algún comentario ya sea vinculado con las menciones que voy a hacer o para hacer un cierre a su participación el primer comentario lo hace la señora Ligia Córdoba Hidalgo y dice a mis hijos si les ha servido las clases a distancia los enseñó a ser más responsables y a darse cuenta que son capaces de adaptarse a diferentes adversidades que les presenta la vida Saúl Rodríguez menciona la salud mental y física se debe al sobrecargo de trabajo la improvisación y el pasar mucho tiempo sentados al frente de la pantalla debe simplificarse el trabajo y proveer los recursos al educador para su mejor desempeño finalmente y creo que es una de las preguntas más esperadas y más hechas tiene que ver con lo que va a pasar en el 2021 Alejandra Quiroz pregunta yo quisiera saber cómo va a ser el año que viene si va a ser 100% virtual o 50 y 50 porque hay que pensar en cómo se va a pagar la microbus si no van a asistir todos los días y me imagino que así hay una serie de preguntas le solicitaría a doña Melania iniciar con su cierre y si tiene algún aporte a esta pregunta y bueno en primera instancia muy agradecida por los comentarios yo también les he dado seguimiento en las redes sociales del Ministerio de Educación Pública y como dice doña Carla también he notado no solamente la parte positiva sino que también la parte de observación y sobre todo enseñalamiento del trabajo que se tiene que seguir monitoreando por parte de las personas docentes en este periodo ha sido muy importante para nosotros también las preguntas relativas a cómo va a ser el ciclo lectivo del año 2020 estamos trabajando en delinear y todas y cada una de las fases que este proceso va a conllevar una de ellas recordemos que está presente la estrategia regresar que es una estrategia que se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud donde hay una serie de protocolos procedimientos y análisis relativos a zonas geográficas donde hay una mayor incidencia de contagio por COVID-19 donde se ha generado una serie de clasificaciones relativas a las características de los centros educativos donde tiene que haber desde luego condiciones esenciales para el regreso presencial en el marco de este trabajo lo que hemos estado desarrollando es una estrategia de mediación pedagógica combinada no hablamos hablamos en Costa Rica de un proceso de mediación pedagógica combinada no de un modelo híbrido o blended porque todavía tenemos una gran proporción de la población estudiantil que tenemos que seguir apoyando con servicio educativo a distancia con medios que no necesariamente son digitales sino que también medios impresos radio televisión y otros recursos que ya hemos venido implementando este año y creo que eso es un elemento de fondo muy importante efectivamente en este proceso vamos a tener un porcentaje que la población estudiantil va a estar en el centro educativo y un porcentaje de la población estudiantil que va a estar ciertas horas a la semana también desde el hogar con apoyo educativo a distancia esa priorización de la cantidad de días u horas no va a sobrepasar las cuatro horas probablemente presentes en los centros educativos es decir no son jornadas regulares como las que teníamos prepandemia sino que tenemos que ir haciéndolo poco a poco y midiendo y monitoreando todas y cada una de los elementos tenemos experiencias exitosas e importantes este año por ejemplo se implementaron las pruebas de educación abierta poniendo en práctica protocolos de ingresos a los centros educativos de distribución del aula por ejemplo en donde tuvimos prácticas monitoreamos muy claramente qué pasó y tuvimos prácticas muy exitosas de implementación de las pruebas y los estudiantes pudieron acceder a esas pruebas y poder tener la oportunidad de finalizar en muchos casos sus ciclos educativos de manera que hemos tenido pequeñas experiencias pequeñas en el ámbito del ministerio son 30 mil estudiantes aplicando una prueba ¿verdad? se imaginarán ustedes que siempre nuestros pequeños proyectos pilotos no son de pocos estudiantes sino que son de bastantes estudiantes entonces pues eso fue una experiencia muy importante para saber que los centros educativos tenían una buena respuesta ahora vamos a tener la implementación de la entrega de certificados y de títulos a las personas de conclusión de estudios donde también vamos a implementar un protocolo y bueno vendrá un año 2021 donde vamos a iniciar de esa manera ¿cómo va a ser el proceso de apoyo educativo? ¿verdad? con una dosis de presencialidad y una dosis a distancia de días completos eso sí es decir el estudiante que va ese día el lunes va enteramente ese día ya el martes no iría y así iríamos generando la organización horaria con los centros educativos también mantendríamos algunas características de la evaluación del aprendizaje que tenemos este año sobre todo relativa a su función formativa que ha sido todo un proceso de aprendizaje también mantendríamos probablemente plataformas que están funcionando entonces creo que será un proceso controlado paulatino que es como se lo han estado imaginando me han preguntado Carla por ejemplo sobre uniformes es lógico que si no vamos a tener una gran cantidad de días en el centro educativo como lo tendríamos si van los chicos van cinco días a la semana tenemos que ser bastante más racionales en la adquisición de uniformes ¿verdad? donde no se ocupan probablemente no se necesitarán la misma cantidad de camisas ni la misma cantidad de pantalones en agua shorts o lo que ¿verdad? los diferentes elementos entonces todas estas pautas y descripciones las vamos a estar comunicando en cuanto esté listo el proceso pero está pensado de acuerdo a la necesidad del sistema Gracias doña Melania en esa línea me imagino que también los autobuceros todos estarán atentos con el tiempo para atender esas nuevas disposiciones del ministerio muchas gracias Don Vinicio ¿tiene algún comentario de cierre posteriormente Doña Iliana? Bueno escuchando a la compañera pues sí nos complace que exista un plan que exista ese optimismo también de que en 2021 regresaremos a cierta normalidad a cierta presencialidad ojalá siempre con los mejores protocolos y bajo también las mejores condiciones es decir que no sea un retorno apresurado sino cuando claramente las condiciones de la pandemia ojalá estén bien controladas en todo el país que no sacrifiquemos nunca la salud de todas las personas que es lo primordial que debemos cuidar y si algo nos enseñó bueno este 2020 es que la vida es completamente aleatoria impredecible y a veces caótica entonces estar preparados también porque creo que aprendimos este año todos como una importante lección de adaptación al cambio y de saber sobrellevar las vicisitudes que nos enfrenta la vida así que estar preparados también por si las cosas no salen como esperamos porque todos esperamos pronto ya la vacuna y salir lo antes posible de esto pero también estar preparados ante el escenario que no sea así de manera bueno ese aporte de la UNED que siempre está en disposición de seguirnos facilitando ese conocimiento esas herramientas para la educación a distancia mientras que las sigamos necesitando y como decían también los señores anteriores que probablemente las vamos a necesitar en muchos años en el futuro aún sin pandemia porque porque vamos a empezar en una transición hacia un modelo donde vamos a sacar un mayor provecho de esas herramientas virtuales y sin más bueno agradecer nuevamente a la UNED por este valioso espacio muchas gracias don Vinicio se le agradece sus palabras y el reconocimiento doña Iliana adelante bueno yo también me apego a las palabras del señor Vinicio me parece que el escuchar que de parte del MEP hay un planeamiento hay un todo un protocolo ¿verdad? para el próximo año claro como lo dice don Vinicio todo eso son expectativas y propuestas que se tienen pero hay que esperar la mano de Dios a ver qué nos tiene para el otro año ¿verdad? pero sí sí me complace o me deja tranquila el saber de que tienen un un planeamiento para el próximo año no sabía sinceramente como madre se los digo no sabía la alianza que había entre entre el ministerio y la UNED me parece muy bien me parece muy muy buena la la opción porque el capacitar a los docentes nos deja a nosotros como padres también una tranquilidad de que ellos están haciendo su esfuerzo por por hacer lo mejor posible y aparte adecuándose a las necesidades de todos los estudiantes ¿verdad? este espero en Dios que el próximo año las cosas sean sean mejor así como dice don Vinicio este vayamos poco a poco en este retorno que que sí es muy ansiado y muy esperado por todos porque todos queremos volver a una normalidad tal vez a la normalidad anterior que teníamos ¿verdad? pero no es así nos tenemos que acostumbrar tener paciencia y darle tal vez un mensajito a los padres de familia que como yo tuvimos que enfrentar esta pandemia en casa con los chicos ¿verdad? ser los los docentes que no se estresen que no es muy difícil pero que hay que tener paciencia hay que saber que por algo pasan las cosas ¿verdad? y si nos tocó enfrentar esto es para que nosotros mismos también como padres aprendamos estoy segura que que ellos también en su mayoría todos aprendimos o todos recordamos este los contenidos que vimos nosotros cuando estuvimos en la escuela ahora a través de los años ¿verdad? tal vez de otra manera pero todos tuvimos un aprendizaje entonces ver lo positivo tal vez no ver lo negativo ya hemos tenido muchas cosas malas este año ¿verdad? entonces ver lo positivo que nos que nos ha dejado esta nueva virtualidad ¿verdad? este y y seguir adelante tener la fe en que los jerarcas y los que están los superiores este tengan su razón y tengan la luz y el discernimiento de llevarnos al país en completo porque hay la educación aquí es la base de toda la sociedad y todos estamos a la expectativa entonces simplemente tener paciencia y agradecer enormemente a todos por la oportunidad por permitirme ser la la representante de de los hogares ¿verdad? y espero este que que todo lo que se haya hablado aquí a la mayoría de personas nos haya nos haya quedado como un gran aprendizaje también así que muchísimas gracias muchas gracias doña Liliana realmente este es esperanzador su mensaje sobre todo porque de todas estas cosas que hemos vivido hay que aprender y seguir adelante con lo positivo con con el verdadero aprendizaje y no solamente con las experiencias porque así es la vida siempre tenemos algo lo mejor de aprender este doña Linda y don Rodrigo doña Linda adelante gracias yo me quedo con una reflexión final cuando ya doña Iliana y mi propia experiencia como mamá y es que creo que si algo nos dejó este 2020 en términos de interacciones fue a las familias valorar y agradecer el trabajo que hacen los docentes en el aula y a los docentes agradecer a las familias por el trabajo que asumieron ahora en los hogares creo que eso empodera nuevamente la visión que teníamos de la importancia de la educación y el rol del educador y la educadora y poner al servicio doña Melania y con el aval estoy segura de mi jefe que está aquí de don Rodrigo este un proyecto con el que yo sueño y es que también la otra enseñanza de esto es que no conocemos todo y tenemos que estar en un constante proceso de aprendizaje los educadores nos vimos movidos sacudidos y tuvimos la necesidad de aprender entonces si queremos como docentes no sentir tanta carga en estos procesos tenemos que ponernos a estudiar para aprender nuevas estrategias y como familias tenemos la misma tarea entonces poner la escuela de ciencias de la educación para un proyecto de capacitación a familias para darles estrategias sobre todo para las poblaciones más vulnerables los que me conocen saben que siempre será mi tema que está pasando con la población en situación de discapacidad que está pasando con la primera infancia que técnicas debemos utilizar de la virtualidad y de la educación a distancia para llegar a ellos entonces ponerle la escuela a su disposición para que pudiéramos hacer un proyecto de este acompañamiento a familias muchas gracias muchas gracias linda así es la escuela de educación presente y también en todas las poblaciones don Rodrigo adelante respaldar plenamente que dio doña linda ahora en cuanto al respaldo que dé la escuela de educación que da la universidad a todas las acciones necesarias para colaborar con el sistema educativo nacional este año como decía doña eliana que al principio fue un caos pues con más o con menos caos con mayores o menores resultados la verdad es que el mundo encontró en la educación a distancia la respuesta para que los cursos lectivos pudieran seguir y no tuvieran que cerrarse y obligó a todos los actores a repensar el rol que cumplían tanto estudiantes como padres de familia madres de familia docentes y las mismas instituciones ahora no volveremos a esa vieja normalidad no vamos a volver al pasado sino que tenemos que unir esfuerzos para construir un nuevo futuro que responda de mejor manera a las necesidades de las futuras generaciones en esa construcción en esa reconstrucción pues cuenten plenamente con el acompañamiento y el compromiso de la UNED muchas gracias don Rodrigo así es esperamos que juntos aquí todos los presentes tanto panelistas como el equipo coordinador como los padres de familia y madres que están viendo este programa y los docentes todos tuvimos que aprender todos estamos aprendiendo en esta nueva en estos nuevos escenarios agradecerles a todos la participación voy a dar el pase a Jimena Celedón que hará un breve cierre y agradecerles las reflexiones sepan que estamos tomando nota y Jimena va a compartir con ustedes algunas de esas notas tomadas del trabajo que viene de esa agenda de esa hoja de ruta que la UNED siempre ha estado presente en construir con quienes se apunten a trabajar en equipo muchas gracias Jimena buenas noches muy agradecida con la participación de todos y todos los que llegaron a este conversatorio en el que sacamos un montón de conclusiones un montón de ideas de hojas de ruta cosas que se han hecho que se tienen que hacer realmente para el programa de desarrollo educativo ha sido fundamental todo este seguimiento nosotros hemos estado a cargo de la actualización y formación permanente de docentes hace varias décadas de aquellos docentes que ya se gradúan y quieren seguir formándose estamos muy contentos de poder acompañar en este proceso también y les agradecemos muchísimo a doña Melania a doña Iliana a doña Linda a don Rodrigo y don Vinicio la participación a Carla también esta moderación que quedó tan linda la verdad en cuanto a la temática del conversatorio todos estamos de acuerdo en que nos enfrentamos a una situación en la que no hay una sola forma una sola solución o un solo camino que nos ha hecho pensar y repensar en los procesos educativos tanto de primera infancia como escuela colegio universitario bueno por todas partes hemos tenido que repensarnos cuál es el acompañamiento que se requiere para dar toda para abrazar y cobijar todo lo que tenemos que hacer hemos tenido la oportunidad de conocer mucho más de cerca las realidades de los estudiantes de las estudiantes docentes y familias también sobre todo históricamente hemos llegado a todos los territorios pero ahora más todavía hemos podido explorar y conocer todavía más nos hemos dado cuenta también de la importancia de todo este trabajo colaborativo en generar las soluciones a todas estas incógnitas que han surgido porque fue algo totalmente inesperado que no sabíamos en principio qué iba a pasar ni cómo enfrentarlo a todos los niveles educativos desde la UNED ya habíamos trabajado muchísimo con el modelo de educación a distancia pero no lo habíamos en todo el sistema educativo nacional no lo habíamos implementado estábamos nosotros ahí pero no todos los demás ¿qué vemos en esta hoja de ruta? ¿qué hemos ido conversando en este par de horas? lo primero es que es fundamental lograr disminuir los obstáculos y las barreras que se nos han ido presentando con esta nueva realidad vemos varios ejes fundamentales la importancia de la incorporación intencionada de los principios del modelo de educación a distancia ajustado a la realidad del sistema educativo nacional de las escuelas preescolares colegios no necesariamente lo que nos sirve a nosotros le va a servir a todo el mundo pero sí hay un modelo si hay unos principios básicos que se pueden ajustar y que se pueden aplicar en esta educación no perder de vista que eso me encanta que todos lo hayan mencionado no perder de vista todos los actores y las actoras del proceso educativo no solo los estudiantes y las estudiantes son los docentes también son las familias también y otro montón de personas que están alrededor de este proceso educativo y las necesidades fundamentales que tienen todos estos actores y actoras no solo de herramientas y capacitación que es lo que históricamente vamos trabajando sino también en la salud física y emocional de todas estas personas no olvidarnos que somos un todo que también hay necesidades en otras áreas otro eje importantísimo es continuar entretejiendo las redes de apoyo ahora lo vimos la disposición que tenemos tanto en el MEP como en la UNED de seguir colaborando de seguir entretejiendo y también las otras universidades y los otros sistemas educativos seguir entretejiendo estas redes habló habló don Vinicio al final de la importancia del proceso de diálogo estas son las redes este proceso de diálogo este intercambio de saberes este entender qué está pasando en las casas qué está pasando con los docentes y poder construir y sistematizar todo lo que se necesita finalmente pero no menos importante es el estar siempre atentos a no dejar a nadie atrás nosotros como UNED hemos sido verdad ha sido nuestro objetivo siempre democratizar la educación llegar a todas partes llegar a todos los territorios y poder darle a cada persona que necesita los apoyos que requieren para poder continuar con su proceso educativo y esto es algo que podemos también compartir con el MEP el MEP lo ha hecho también no olvidarnos llegar a todos los territorios a todas las poblaciones generar procesos que incluyan a las poblaciones de mayor vulnerabilidad no olvidarnos que todo este proceso recarga a algunas poblaciones mucho más que a otras no olvidarnos que las mujeres tienen doble triple carga que las personas en situación o en condición de discapacidad también han sido históricamente y con esto todavía más segregadas y que tenemos que seguir tomando en cuenta a todos y todas las poblaciones para poder continuar con este proceso educativo entonces realmente desde desarrollo educativo muy agradecidas y muy agradecidos vamos a entrar de lleno a esta hoja de ruta vamos a seguir brindando igual los procesos de formación y capacitación cursos libres que hemos dado siempre a los docentes seguimos acercándonos cada vez más a las familias también para apoyarlas en este proceso y estamos para servirles de verdad lo que se necesite porque este es nuestro papel como universidad pública es lograr que el país que la región que todos los territorios sigamos construyendo y sigamos levantándonos entonces pues muchísimas gracias y bueno llegando al final de esta actividad desde la dirección de extensión de la UNED y su programa de desarrollo educativo agradecemos profundamente a las personas panelistas por su participación así como la compañía de todas las personas que siguieron esta transmisión facilitada por el programa AUNED por medio del Facebook de la UNED también fue transmitido por el Facebook del MEP de la ANDE damos gracias de paso al apoyo de siempre de UNED esperamos que este diálogo contribuya al mejoramiento de los procesos educativos del país para el beneficio de la población estudiantil la población docente y padres y madres de familia muchas gracias a las instituciones presentes que se sumaron a este diálogo a este compartir Ministerio de Educación Pública a la Asociación de Educadores y Educadoras Andes y por supuesto a las personas representantes de la UNED las preguntas que no fueron atendidas se van a enviar a los participantes para una atención apropiada por eso les invitamos a acceder a las redes sociales para dejar sus consultas o comentarios además si usted tiene interés de volver a ver esta transmisión o puede compartirla también va a quedar grabada y colgada en el Facebook de la UNED así hemos finalizado que tengan muy buenas tardes gracias